Autoridades de CONADIC alertaron a padres de familia por el reto viral que intoxicó a ocho alumnos en una secundaria de la Ciudad de México. El CCH en Aucalpan suspendió las clases luego de un ataque con petardos ocurrido en sus instalaciones por un grupo de sujetos. El insomnio que padecía el Papa Benedicto XVI fue el motivo de su renuncia, según se reveló en una carta dada a conocer por un seminario alemán. El Frente Frío número 27 ocasionará lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo y lluvias fuertes en Campeche y Yucatán. La presentadora de televisión Inés Gómez Montt respondió que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en su contra.